Para recibir agua potable en sus casas, los vecinos de la comunidad naucalpense de San Francisco Chimalpa necesitan el aval de la lideresa del barrio. El miércoles 19 de octubre, un grupo de colonos intentó instalar cuatro tomas con el aval de la Asociación de Aguas Ejidales. Sin embargo, representantes vecinales detuvieron los trabajos y los condicionaron a cambio de ocho varillas y pagos de hasta 58 mil pesos. Tuvimos que firmar un acuerdo en el que ellas nos están condicionando para las tomas de agua. Es un abuso porque están pidiendo que en una familia paguen tres familias, siendo que solamente se está pidiendo una sola toma. Quienes no respetan los términos vecinales se ven obligados a pagar por pipas, equipar sus azoteas para aprovechar la lluvia o tomar agua de un manantial. Sal她 y las redesotteas para la comida. El miércoles 20 de octubre y las costas de agua de un���ima además de sal��Ejar De nuevo, la ley anuncie como la tarjeta es rota para damar una camada.